Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerte Y solo yo puedo poseerte A mí sin ti trato él no cuenta Tú vas a ser mía na' más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Como la última vez Grábame con el cell por si después me quiere ver y repetir el proceso No me conformaré con solo eso, no, no Lo hacemos en el sofá la cama está muy lejos Y las ganas no esperan de hacer lo que quiero Si me jalas el pelo yo no pongo pero Me chepo encima de ti pa' que pierdas el miedo Ya yo sé lo que tú das Lo pude comprobar anoche y tú no te me vas Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Mirarme a mirarme en tus ojos y placer De volverme a tener y ver el amanecer Llegar para enloquecer Tus hábitos de no ceder Y cumplir tu fantasía que yo te hago humedecer Poniéndote en los labios, queriéndome comer Yo provoco to' tu ser y me dejo convencer De brincar encima de mí hasta más tú no poder Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerte Y solo yo puedo poseerte A mí si te infre tú en no cuenta Tú vas a ser mía na' más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Tú solamente me llamas y yo les llego De Chocolione Nati y Natacha Pines Records Wally Grande Coach Mikey Tone Javi Music Ey 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 Ey